Buenas noches, quiero comunicar a la opinión pública que he tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen se ciernen sobre mi vida, por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá. Hace 15 días denuncié cómo esta institución me respondió que no tenía disponibilidad para prestarme el servicio en mi visita a Barranquilla al lanzamiento del pacto histórico en esta ciudad. Pues bien, he vuelto a Barranquilla este fin de semana y me han respondido de la misma manera. Tuve que llegar al aeropuerto totalmente solo y desprotegido y desplazarme por varios municipios sin la ayuda, sin la prestación del servicio vital para mí que es el de seguridad. De modo que mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo en quién debe prestarme esa protección, he decidido salir del país y he convenido con el presidente del Senado que tomaré tanto las comisiones como las plenarias de manera virtual, como lo están haciendo hoy la mayoría del Congreso, para no abandonar mi cargo, para seguir con mis funciones. Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren, cuando la UNP decida prestarme el servicio como se lo presta a muchos congresistas del Partido Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. También he pedido medidas cautelares a la CIDH. Espero que cuando estas medidas me sean otorgadas también mejore este aspecto de mi seguridad porque no estoy dispuesto a arriesgar mi vida de la manera que lo vengo haciendo para continuar, como ustedes saben, con esta lucha por la que estoy decidido a avanzar hasta las últimas consecuencias. Les agradezco mucho, espero la comprensión de todos ustedes. Gracias.